Este miércoles se batió un nuevo récord de terremotos registrados en la isla de La Palma con hasta 374 diarios. Este jueves no se ha quedado atrás con 327 seísmos, siendo el segundo día de mayor sismicidad. Sumando estos récords, La Palma registra cerca de un millar de terremotos en tan solo tres días. La isla vive el mayor episodio de sismicidad desde que se inició el volcán. Ahora predomina la sismicidad a profundidades intermedias de entre 10 y 15 kilómetros, según ha señalado la portavoz del Plan de Emergencias Volcanológicas de Canarias, María José Blanco. Esta alza de la sismicidad se ha dejado notar principalmente en el municipio de Fuencaliente, donde se han registrado varios terremotos con magnitudes de 3 a 3,8 y en Villa de Mazo. La magnitud máxima de 4,8 ha sido de un temblor registrado este martes en este último municipio.